¡Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League! En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League. Llaves, cajas, explosiones de gol, calcomanías universales... En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y os dejo mi código ESTRUPA para un 3% de descuento. También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero. Bueno chicos, como habéis visto en el título, hoy vamos a gastarnos los 1176 caramelos que tengo. Voy a hacerle una screenshot guapetona para el Twitter. Vamos a gastarnos los 1176, que sí he conseguido alguno más, pero por ejemplo, como vais a ver ahora, mirad, me he comprado el banner que tengo de hace tiempo ya, el Demolition Demon, que bueno eran 50, era poquito, y creo que me compré una calabaza, si no me equivoco eran 5, y me llegué a comprar una, pero no las he abierto, ¿vale? Las vamos a abrir en este vídeo. Entonces me compré una creo también, y tengo alguna más en el inventario que me dio, por ejemplo, un suscriptor de Twitch VR, otras que me he comprado con otra cuenta con la Smurf que me he comprado alguna que también tenía, y vamos a comprarnos todo, vamos a ver todo, nos lo vamos a comprar, y vamos a abrir las calabazas también, así que vamos a empezar con el Trick or Treat este, vamos a reclamarlo, esto ya creo que todos sabéis lo que da el evento, queda un día para que termine el evento, así que bueno, vamos a comprarlo antes de que se me olvide que en el anterior, el de los globos, creo que era que se conseguían globos, no, o sea, me fui de un evento que hay aquí en España, de la Gamépolis, y cuando llegué ya no estaba el evento, y perdí, creo que fueron 1500 o más globos, entonces me dio bastante rabia, así que vamos a ir comprando todas las cosillas, esto que es otro banner, vamos a comprarlo también, perfecto, el nitro, que no creo que use, pero vamos a comprarlo ya que es limitado, aracnofobia, ojo, me estoy dando cuenta que no me va a llegar, creo, para todas las calabazas, vamos a comprar primero las calabazas, gente, 150, vale, compramos otras, nos quedan tres, otros 150, vale, para las calabazas me llegan otras 150, perfecto, y una más, otros 150, vale, menos mal, porque como veis, todavía no tengo para todo, me quedan tanto la aracnofobia esta, como las demon discs, que voy a jugar hoy, seguramente que yo estoy grabando esto en domingo, vosotros cuando lo veis, quizás a lo mejor ya he terminado el evento, pero para mí no, así que tranquilos, que seguramente me saquen todo lo del evento, esto y esto, y vamos a comprarnos ya la aracnofobia, y me quedarían en total 150 para unas demon discs, que la verdad son bastante chulas y me las voy a comprar, y por cierto, gente, he visto muchos comentarios en el vídeo anterior, bueno, en el vídeo anterior el de José Mino, sino en el del torneo, en el cual me recriminabais que yo no, o sea, que me quejaba mucho de Manu, o que me quejaba de Jesús y no de lo mío, obviamente, yo fallo muchísimas cosas, y yo sé que no soy mejor que Manu, ni mejor que Jesús en este caso, al menos en tema de skill, pero sí que es cierto que esos partidos, ellos mismos saben que no dieron todo lo que podían dar de ellos mismos, y yo las sensaciones que tuve fue que jugué bastante bien, pero obviamente eso no significa que yo sea mejor que ellos, que les menosprecie, para nada, o sea, para nada, tanto Manu como Jesús saben que son mejores que yo, y yo lo admito, obviamente, yo no tengo tanta skill como ellos, pero bueno, quería aclarar eso que no, ni mucho menos, o sea, quería recriminarles nada, y yo soy autocrítico conmigo mismo, y sé que fallo varias cosas que quizás con mi nivel no debería, pero bueno, poquito a poco vamos a ir mejorando, así que vamos a abrir ya las 8 calabazas que tenemos, no sabía ni lo que daban, si os digo la verdad, y me estoy fijando ahora en que no es exactamente todo de todas las cajas, sino que tienen, como vemos aquí, cosas predeterminadas de X cajas, o sea, van saliendo de cajas diferentes, cosillas, pero bueno, vamos a abrirla, se abren como las cajas, vale, esto tampoco lo sabía, pensaba que se abrirían como los huevitos, es decir, que lo abres y del tirón te daba el ítem, pero bueno, me gusta, me gusta, ya sabéis que somos un poco adultopatillas en la hora de abrir estas cosas, y por lo menos no necesitan llave, así que perfecto. De momento, un endo, ojo, pintado y certificado, del MG88, bueno, luego lo veremos a ver qué color tiene y qué certificado, pero de momento nuestro objetivo va a ser una universal, sacar una universal, así que vamos a ver si hay suerte, uy, vamos a ver si hay suerte, porque de aquí las cositas, vale, una roja, las cositas sí que se pueden tradear, también luego miraré si tengo 5 de una misma categoría, que es difícil, de mucho sacar 5 iguales, si se puede hacer trade-up, vale, o sea, si se puede hacer trade-up, que por cierto, tenéis un sorteo activo en la descripción, que queda nada, quedan 3-4 días para que termine, seguidme en Instagram para participar, chicos, estamos cerquita de los 10.000, y puede que para los 10.000 haga algún sorteo tocho, y bueno, el sorteo es de un Party Time y una explosión pintada de blanco, de la del Rocket Pass, el último nivel, así que ya sabéis, seguidme por ahí, y también si apoyáis un montón este vídeo, que nunca pido likes ni pido nada, si os suscribís un montón y veis un montón, veo un montón de likes en este vídeo, puede que vuelva a hacer, ojo, otro rojo, la... aquel vídeo que subí de haciendo trade-ups, a ver si nos tocaba un Octane blanco, así que si veo que hay mucho apoyo, porque ese vídeo es bastante caro de hacer, ya que hay que comprar muchos ítems, etcétera, etcétera, si veo unos 2.000, 2.500 likes, a lo mejor, me voy a intentar animar a hacerlo, ¿vale? Así que de vosotros depende, y bueno, el sorteo lo tendréis en el enlace por abajo, así que bueno, de momento no me puedo quejar, Octane Snake Skin, vale, de momento no me puedo quejar, ya que me han salido dos coches, me han salido esta pintura que, bueno, por lo menos, dentro de lo que cabe no está tan 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 mal, y... bueno, las Tendent Punting tampoco son la clave, ¿no? Pero... pero pueden dar cosillas, pueden dar cosillas, vamos a ver si nos dan un bonito... ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, las Septen Pintadas, madre mía, me iba a decir una bonita universal, pero oye, las Septen Pintadas de Leymar, creo, madre mía, vale, 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 perfecto, perfecto, vamos a hacer esto ahí, ok, nos quedan dos calabazas, lo más caro yo creo que es el... bueno, Head Wave o el Bubbly, pero bueno, si nos toca eso ya, triunfamos del tirón, de hecho, yo tengo el Head Wave y tengo el Bubbly, entonces, quién sabe si se puede venir otro sorteo si me toca, ¡ojo! el Bubbly que pasa por ahí, y el Endo, pero bueno, el Endo de algún color lo tengo bugueado porque tengo el Alpha Console, ¿vale? Por eso lo veis así como azul raro, pero... pintado de rojo, madre mía, pero gente, ¿qué está pasando? Las Calabazas de la Suerte, madre mía, el Endo pintado de rojo, me han tocado las Septen Pintadas de Lima, me ha tocado un Dominus, me ha tocado un Breakout, yo creo que me va a tocar comprar más Calabazas, ¿eh, gente? Porque esto pinta, pinta bien, pinta bien, vale, 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 última calabaza... bueno, ya está, ya nos tenía que dar alguna pocha, el Octane Baskill, el de las abejitas, nos tenía que dar alguna pocha porque hemos tenido mucha suerte en los anteriores, pintada, pintada de negro, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a ver las cosillas que nos han dado, para empezar, pintada, para el Octane, bueno, esto que ya me lo he comprado, pintada de negro, ojo, ¿qué será lo que cambia? A ver, vamos a verlo, si la cambiamos aquí el color, vale, se queda como esta parte que dais por aquí, ¿veis? Si yo la cambio a blanco, veis que eso no cambia, ¿no? O si la cambio a rojo o al color que sea, ¿veis? Pero bueno, ya sabéis que yo no llevo calcomanía de momento, también nos han dado, vamos a ver las ruedecillas, las amigas Septen, ¿dónde estáis? Aquí están, las Septen en Lima, estas sí que están bastante chulas, las tengo de bullsiena también, mira, y ya, ningún color más, nitros, nitros, ¿qué nitros nos han dado? ¿nos han dado algún nitro? Sí, el que hemos comprado, el Night Terror este diferente, que tampoco creo que lo use mucho, pero bueno, aquí esto creo que también me lo he comprado, creo que era una casa embrujada, esto, ¿y hay una casa? Puede ser, pero ya me la compré, bueno, no nos interesa mucho la verdad, pi, 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 calcomanías, calcomanías, la del Snake Skin, que está bueno, esta no me desagrada, la verdad, esta que nos la hemos comprado, la de Truco o Trato, nos han dado este coche y este coche, y la pintura para el Endo, que vamos a crear una nueva, de hecho nos han dado el Endo también, aquí está, mira, el Endo rojo, con la pintura que nos han dado de color Lima, ¿es Lima? No aprecio el color Lima, sinceramente, chicos, a ver, se supone que es pintada de color Lima, miradlo, color Lima, pero, pero, ¿dónde se ve el color Lima? Mira, yo no veo el color Lima por ningún lado, creo que me han timado un poco, con esta pintura, MG Lima y MVP, bueno, el MVP me lo creo, pero lo de Lima nos han timado un poquito, gente, pero bueno, como veis este coche queda muy chulo con otras, antes que con esa, como veis tengo por aquí un montón, mirad que guapo quedaría si le ponemos así, por ejemplo, con las Stern, que muchos me preguntáis que qué ruedas tengo, son estas, ¿vale? Las que llevo en los vídeos, son estas, las Stern en negro, ¿vale? Que por cierto, haré un vídeo, seguramente esta semana que entra, de otro partido de torneo, pero esta vez sí que sí, con los chicos, ¿vale? Hablado y jugado con ellos, y también en un futuro tengo pensado hacer algo, en plan, los coches que yo tengo, la cámara que uso, que podéis poner o configurar para que os sea más fácil subir de rango y todo eso, así que lo dicho, tenéis este vídeo abajo, el sorteo, y si veo mucho apoyo, intentaré traer las cosillas que os he dicho, y nada, espero que os haya encantado este vídeo, gastándonos todos los caramelos, nos hemos quedado con un caramelo, así que nada, gente, espero que os haya encantado, y nos vemos en el próximo, ¡chao! ¡Gracias!